...seguimos en el sur, Rangers se enfrenta a Deportes San Felipe, el 1 a 0, mueren a los 4 minutos. Bechtol va a conseguir el 1 a 1, ya en el segundo tiempo, cuando se cumplían aproximadamente los 10 de la etapa de complemento. Y hortelado a los 67, pone el 2 a 1, triunfo de los locales, Rangers por 2 goles a 1. ¡Suscríbete al canal!